Así que voy a... ¿Se guarda eso o no? Trepa la pila de libros al principio, vale Saludaré en tu siguiente vídeo Mira, por Felipe ¿Cómo? ¿Cómo? Eso es mucho dinero, tío Este tío, o sea, para quien no lo conozca, este tío Ha lagueado justo, ¿no? Cuando ha salido la donación Este tío donó hace una semana o dos ¿Vale? Por Felipe, aquí el máquina Donó como 30.000 bits No sé si este hombre es un jeque Tiene una empresa de petróleo o algo así Pero este hombre, te lo juro, tiene peligro, peligro Muchas gracias por Felipe ¿Cuántos son 10.000 bits? 136 pavos Madre del amor hermoso Madre del amor hermoso Voy a dar 50 Y un sub para mí, please De 50 hemos pasado a 100 500 pavos A chuparla La mitad suyo es la mitad mío ¿Qué os parece? Vosotros, alguien que conozcáis, seguro que tiene Y no le importa Vi que conociste a Pedritovnel que te regaló la remera de ARG con el número 30 ¿Hola? ¿Hola? A ver si es la mitad de VIP Barra VIP Fort Felipe Escribe así, ¿no? Lo he escrito bien Fort Felipe A ver si funciona Nani, ¿y te mereces esto? Y mucho más, carnal Porque yo era latinoamericano What the fuck What the fuck, boys? Sígueme en instaxdefelipe-forte-un-poco-de-spam Hola a ver si es la mitad de VIP Hola a ver si es la mitad de VIP Hola a ver si es la mitad de VIP En fin Os estoy entreteniendo Tengo una empresa de chocolates Con mi familia Joder hermano Una empresa de chocolates tío Ya sabéis donde tenéis que invertir chavales Que le den por culo a los bitcoins Que le den por culo a A empresas de videojuegos En plan no 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 Chocolate El puto futuro El puto futuro chavales A que puto ahora Decidí hacerme youtuber tío A que puto ahora decidí hacerme youtuber Cuando podría haberme puesto A vender chocolates Tengo que bajar un poco el volumen Uff Streamer sniper ¿Hay algún streamer sniper en mi partida? Marichocho Que le reviento Que le reviento Que venga Parar chavales También jugué con seccero Puedes reaccionar al video En su canal También jugué con seco Por Felipe Vale Luego lo miro Muchas gracias Felipe Pero en serio No hace falta que me dones 50 pavos Solo para decirme una frasecita corta En serio Ese dinero Hazlo Úsalo para regalar Subs Hazme caso Una empresa de chocolates tío Flipante Me encanta tío Me encanta Me encanta que Encontrarme a gente tan random En mi vida Te lo juro Vale chavales Si hay algún streamer sniper Le espero En retail Pero que venga Con la cara destapada Con la cara destapada Necesito curas Antes de que vengáis Cracks Si quieres jugar conmigo Tampoco vendría mal Vale What the fuck What the fuck Mmm Hello there Voy a darle un poco a la boca Ahora mismo tío Pancho Beach Muchas gracias por el Prime Y tu mi tortillas también Lo he dicho ya Trece Vale vale Se ha conectado chavales Hola 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 que tal Ay no puedo creer esto Boleda Yo si que no puedo creer Osea Cuantos años tienes Eh Catorce años Y eres tu el que me ha estado Mandando esas instalaciones Si Y a tus padres le parece bien Si quieres después de cuando A tu familia A tu familia me parece bien Que me mandes tanto dinero Eh Osea La tarjeta de crédito Es una extensión Después te puedo explicar Vale Vale Es que es un poco raro Esto Es la primera vez que me pasa algo así En la vida ¿Sabes lo que es? A ver no man Estoy super nervioso Yo si que estoy nervioso Tío Esto No sé si es legal Hacer todo esto Que estamos haciendo Pero bueno Voy para allá Voy para allá No me lo puedo construir Soy malísimo Soy malísimo Boludo En fin Ah dios No he dado Ningún tiro de esos Tío Fuck this shit Bueno Pues Felipe Es un placer conocerte Y hazme caso Nunca me danes más Vale No dones a ningún Escriber más No 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 Haz una cosa Si vas a hacer algo Regala sus Ok Eso va a hacer a todo el mundo Feliz Espero que lo hayas pasado bien Y muchas gracias por las donaciones La gente está muy feliz Con los Gracias a vos Nos vemos crack Y que vaya bien Chao Venga chao Realmente Que random todo colega Que random todo Llega Chau Llega Llega